En las 7.30 minutos, un grave accidente se presentó en Cali, en el que el exfutbolista Edison Tolosa resultó gravemente herido. Según las primeras informaciones, iba a bordo de una motocicleta, pero Carlos Aponte nos cuenta detalles y cuál es el estado de salud del deportista, Carlos. Hola, ¿qué tal? Así es, pues mire, nos han contado las autoridades de movilidad que por el momento están haciendo un barrido para establecer qué fue lo que pasó con el exjugador Edison Tolosa, que en medio de una situación al parecer se accidentó en una motocicleta con otra persona. Dicen que sufrió trauma cranoencefálico, tuvo que ser intervenido en una clínica de Cali, una cirugía que duró cerca de cuatro horas, pero por ahora lo que nos señalan es que está fuera de peligro. Las autoridades de movilidad de la capital del Valle están analizando qué fue lo que pasó en este aparatoso accidente de tránsito que, como se ve en los videos, pues el exjugador y el deportista sufrió varias lesiones en su cabeza.